Atlas y Monterrey no se hicieron daño en el juego de ida de los cuartos de final, resultado que deja bien paradas a las tapatías por el gol de visitante. En la cancha del Estadio Jalisco, las rayadas demostraron una cara totalmente diferente a la del resto del torneo y se tiraron atrás, mientras que las rojinegras fueron quienes propusieron más. Al minuto 4 llegó el primer aviso vía tiro libre que Claudia Lozoya desvió al tiro de esquina. En el 25, Joana Robles dejó en gran posición a Fabiola Ibarra que desaprovechó el mano a mano. A la media hora de juego se invalidó una anotación por fuera de juego, cuestión que despertó a las regias para adelantar líneas. Sin embargo, Atlas continuó siendo más peligroso y Joana Robles se quedó a centímetros de marcar con un tiro de larga distancia que se estrelló en el travesaño. En el primer cuarto de hora del segundo tiempo, la pandilla mantuvo control de la esférica, pero sin generar peligro. Fue hasta el 66 que una individualidad de Desiree Monsiváis casi termina subiendo al marcador luego de un disparo con poco ángulo que se estrelló en el travesaño. En la recta final del encuentro, las margaritas estuvieron cerca de llevarse la victoria luego de un zapatazo de tres cuartos de cancha de Yulisa Dávila que pasó rozando el arco rival. Esto fue lo que dijeron Fernando Samayoa y Héctor Becerra, técnicos de Atlas y Monterrey respectivamente al finalizar el encuentro. Nos vamos tranquilos porque sabemos que el partido, el plan estratégico estratégico que teníamos resulta no perfecto porque no metemos el gol, pero convencidos y sabemos que en Monterrey lo vamos a liquidar. El partido fue 100% táctico, fue de mucho esfuerzo, me parece que por momentos merecíamos un poco más. ¿Con qué me quedo? Con ese esfuerzo de ellas, con la convicción de salir no solo a competir, sino el pensamiento de ganar, con un pensamiento muy positivo. Saber que obviamente su ofensiva tiene demasiado punch y que hoy le rompemos ese récord tan importante que tenían, pero también sabemos que de nada sirve si nosotros no vamos y ganamos en Monterrey. Vamos por lo mejor que serían 90 minutos de ir a meter un gol. Entonces hoy estratégicamente me parece que estamos contentos. Me quedo con eso, me quedo con la satisfacción de ellas y que salimos más fuertes que nunca. Creo que es un partido de liga, se juegan diferentes a un partido de liga. Atlas creo que hizo un buen partido, nos presionó también en salida. Nos complicamos, pareciera que anduvimos un poco nerviosos en algunas partes del juego. Mejoramos para el segundo tiempo, pero si no tuvimos hoy el punch que normalmente el equipo tiene, nos duele no hacer gol porque la idea era ganar o sacar ventaja. Pero bueno, en Monterrey tendremos que aplicarnos y ser contundentes. Con imágenes de Gibran Alvín para Señal Deportiva David Nava.